Hay un cuento de Opa, que es uno de los que más me gusta a mí, y ocurrió precisamente dentro del ámbito de una parroquia. Habían robado la alcancía de las limosnas de la parroquia del pueblo y en la sacristía había tal revuelo. El cura párroco que iba para allá, el comisario para este lado, la presidenta del protemplo en sentido contrario, la presidenta de la chicofradía del perpetuo socorro para el otro lado. Se cruzaban y se echaban bien. Parecían las motos el globo de la muerte, pero sin globo. Se llegaban a chocar y se hacían bolsa, pobres cristianos. Y todos enojados. El cura párroco decía, pero ¿a dónde hemos llegado? Al límite de la vergüenza. Pero ¿dónde se ha visto desempotrar la alcancía de la limosna de la parroquia? De un pueblo, che, desempotrarla de la pared. Pero ya no hay vergüenza. Y la presidenta del protemplo. Y encima, padre, que va para tres meses que nos retiramos la limosna, el toco que se llevaron, esto es desgraciado. La presidenta de la chicofradía del perpetuo socorro lo encara al comisario. Vea, señor comisario, hay que encontrar a los responsables de esto. Y que el castigo sea ejemplar porque esto no puede ser, no puede ser y no puede ser. Comisario, un hombre aplomado, pausado, la mira y dice, vea, señora, yo quisiera encontrar la punta de la piola. Cuando llegue al ovillo el castigo, tenga por cuidado que va a ser ejemplar. En eso entra el opa del pueblo. Manos al bolsillo, ajeno a todo. Buenas tardes. Te miran todos y dicen, buenas tardes. ¿Qué le pasa que están tan alterados y tan acalorados? ¿Qué le pasa que están tan acalorados? No sabés vos, todo el pueblo está acalorado y alterado. Es una vergüenza lo que ha pasado. ¿El qué? ¿Cómo el qué? No sabés vos que han desempotrado la alcancía de la limosna de la pared, que se robaron la alcancía de la limosna de la parroquia del pueblo. Yo sé quién robó. ¿Para qué habrá hablado el opa? El comisario lo acomodó contra la pared y dice, ¿quién fue? Ah, yo no le voy a decir. ¿Cómo que no le voy a decir? Sí, y ahí nomás el comisario lo miró al párroco como para que le autorice el sopapo. El párroco lo calma con una señal y dice, ¿por qué no querés hablar, Miguelito? Porque toda información tiene su precio, padre. Mirá vos, así que toda información tiene su precio. ¿Y cuál es el precio de la tuya, Miguelito? Una condición. ¿Qué condición? Que me haga una procesión para mí. Y lo conmovió al párroco eso. Y dice, mirá, Miguelito, dice, no, me esperaba que me pidieras esto. Te dio por la fe y eso me es muy grato. Y acepto la condición. ¿Cómo no? ¿Qué santo elegís? ¿Santo de qué? ¿Qué santo elegís para la procesión? No, qué santo. Yo de santo en la procesión para mí, le dije. Y ahí ya lo quería carné al párroco. Lo atajaron entre la presidenta de ProTemple, el comisario. Yo te vi a dar. Padre, padre. Dice, mire que es la única pista. Y no me hagas la procesión, no voy a hablar. Y cuando yo digo, no voy a hablar, no voy a hablar. Se hicieron reuniones, conciliábulos. Iban y venían hasta que dicen, mire, hay que, vamos a tener que transar. Al regañadiente viene el párroco y dice, está bien, vamos a hacer la procesión. ¿Cómo querés la procesión? De muy mal tono, se lo decía. Y bueno, me sientan en el sillón ese que se sienta el obispo cuando viene, le ponen las barandas a la procesión y me levantan para arriba y me dan la vuelta. Está bien, dice el padre, te vamos a dar la vuelta, acá en el patio de la parroquia. No, señor. ¿Dónde son las procesiones? Una vez en la plaza, bueno, la procesión en la plaza. Uy, el párroco, cómo se ponía. Estaron a llamar a las asociaciones parroquiales, todas las integrantes, las mujeres. Pero padre, ¿cómo se le ocurre que van a salir? El procesión te trajo un opa, pero usted, ¿qué? Usted está en su sano juicio, padre, por favor, hágame el favor. Entonces el párroco estaba entre la espada y la pared, el comisario le decía, es la única pista, agarre viaje porque se nos va. Entonces por ahí dijo, bueno, la fe a veces requiere sacrificio y esta es una oportunidad. Las que tengan fe, que se queden, las que no, que se vayan, pero no vuelvan nunca más a la parroquia. Él las puso contra las paredes, padre. Y el único recurso que les quedaba, pobrecita, era taparse la cara con la mantilla. ¿Sabes lo que es salir por el pueblo detrás del opa? Y se organiza la procesión y ya van a salir, lo levantan para arriba, se iba a iniciar por primera historia una procesión con santo propio y vivo. El opa antes de salir se manda a la última condición. Cantando la procesión, ¿eh? Salen para afuera, se mordían, pero había que hacer. La procesión parecía una procesión china porque la hacían al trotecito para terminar rápido. El opa, chocho, porque como iban a altura veía todo. Y a los saludos limpios. ¡Chao, Pepito! ¡Adiós, José! ¡Adiós! Y cuando aflojaban las mujeres, las rigoreaban. ¡Canten fuerte! ¡Vamos, vamos! Cuando llegaron a la última curva, ya habían agarrado velocidad. La última curva fue en dos ruedas. El santo se tuvo que agarrar porque si no se viene... Encararon para la nave principal de la iglesia y menos mal que el opa pegó el grito. ¡Bájenme! Porque si no, estrellan el santo contra el marco y la puerta. Y le pasó así el jopo, con la bajada. Aterrizan en la nave principal de la iglesia, el comisario, el párroco, dice Bueno, vení con nosotros. Se encierran en la sacristía, lo pone contra la pared del comisario y dice Bueno, Miguelito, nosotros ya cumplimos con vos. Ahora vos cumplí con nosotros. ¿Quién fue? Los lagrones.